Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar Siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar No me tiemblan los calzones, en el momento de actuar Presencia y plata es mi lema, yo siempre quiero gastar En trago fino y mujeres, y me gusta barrandear Tengo una que otra caleta, que dejó Pablo Escobar De nuevo a Caracal, Sabandijas me persigue El alcalde de Oro, los ricos, hicimos la cargata de la mesa de los santos Jote, vapor, sabandijas No me pulsearan los huevos, también tengo quien me cuide Mis escoltas gatilleros